¿Qué quieres? Tu computadora. Está en la recepción en la caja fuerte. No te creo. Es un hijo de puta. Ayudale a la Jevita, no se nos vaya a morir. Yo te conozco. Yo hablé contigo en casa, Aurelio. Buena memoria, Jevita. Vámonos. No, no, no. ¿A dónde? No, no, no. Mi maleta, mi maleta. Como de los buenos. Mi maleta. ¿Y no sabes cómo duele perderlo sabiendo que se va sin Alba porque ella la perdió en vida? Se me va a ir atarugada. Igual voy a decir de ti cuando haya que enterrarte porque estoy condenada a ser yo la que los entierre a todos, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo, eh? ¿Por qué quieren meter a todos los casillas en el infierno? Ya estuvo, abuela chingado. Ya estuvo. Es una muerte. 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 Todos los que estamos aquí presentes, ¡Nunca te vamos a olvidar, papá! ¡Arre! 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 ¿No te gusto? Sí. Sí, 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 sí me gustas. Estás guapa. Aquí estamos solo tú y yo. No te has dado cuenta. Yo soy mayor de edad. Y estoy desnuda. Sí me doy cuenta. ¿Qué esperas? Yo amo a Andrés. Pero no hablamos de amor. Es sexo lo que quiero. Y lo que quieres tú. No sientes culpa. Señoras y señores, las imágenes que están observando son inéditas. Esto es histórico, México. ¿Es eso? ¿Pero dónde está? Detrás de mí sucediendo lo inimaginable. El último adiós a Aurelio Casillas por parte de su familia y diversos miembros de cárteles del narcotráfico. Aurelio Casillas ha muerto. Y gracias a estas imágenes, todo el mundo puede estar en estos momentos en su funeral. Muere la leyenda y nace el cártel. El cártel de los Casillas. En la cima y el poderío del narcotráfico mundial. Nuestras miras al señor. Reconociendo en ellas que todo es claro. Entonces, si yo es cierto que mates a este hijo de puta. Limpio. Gracias, Dios mío. Y transparente. Gracias, Dios mío.